Conductores y usuarios de la compañía Uber cuentan ya con una nueva función en la aplicación para mejorar la seguridad en este medio de transporte. Tanto pasajeros como choferes podrán realizar una grabación de audio en ciertas condiciones en que sientan que su integridad está amenazada. Desde San Antonio, Texas, Marlene Guzmán nos dice cómo funciona esta herramienta. Conductores del Popular Servicio de Transporte Uber, como el señor Tolentino, parecen desconocer que desde hace unos días tienen a la mano una nueva herramienta de seguridad al usar la aplicación. Esto de la función de la aplicación hasta ahorita me enteré. Se refiere a la función de grabación de audio a la que ahora tendrán acceso en 70 ciudades de Estados Unidos, incluyendo 20 en Texas. Está desarrollada pensando no solo en la seguridad, sino también en la privacidad de todos quienes eligen nuestra plataforma. Y esto lo hacemos también en cumplimiento con las regulaciones locales. Piensan será útil, ya que a diario tanto conductores como viajeros están expuestos a incidentes que en ocasiones son difíciles de argumentar. Cuando la señora me empezó a gritar y la bajé, fui a la oficina y levanté un reporte, cualquier cosa. Por eso me podía cubrir, pero sí es importante tener ese sonido para que oigan de verdad lo que pasó. Ahora conductores y usuarios que se sientan temerosos o preocupados durante el viaje podrán activar esta función con solo dar clic al ícono del escudo azul en la parte inferior del mapa de viaje y elegir grabar audio sin poner sobre aviso a la otra persona. Ahora, el usuario recibiría una notificación si es que el conductor comenzó a grabar antes de que éste se subiera al automóvil. Entonces, en esta ocasión de no estar de acuerdo, sí podría cancelar el viaje. No podrán escuchar la grabación, pues al finalizar quedará encriptada y almacenada en el dispositivo por siete días. Periodo que tienen para presentar un reporte de seguridad. Y entonces, el equipo de su soporte de Uber va a desencriptar la grabación y podrá escucharla. De ser necesario, estos audios podrían ser presentados ante una corte. Uber tendría que entregarlas y si no, se le pueden requerir por medio de la corte para que las entregue. En San Antonio, Texas, Marlene Guzmán, Univisión. Entero Ateno 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 Ateno